Para celebrar la época navideña del canal, creo que va a venir bien empezar con un podcast, una charla que le han hecho a Energía. Después de tanto tiempo, creo que vamos a volver a escucharlo. No hay imagen, así que lo vamos a escuchar sin más. Es el podcast este que hace Juan de Dios en Twitter. Lo reaccionamos hace unas semanas, que hizo también otro con Viviendo en la Calle y con Kidi. Estuvo bastante bien y ahora se lo han hecho a Energía. Me está trayendo recuerdos de Vietnam, los antiguos del canal, os acordaréis. Así que espero que esté bien, espero que esté bien. Mientras tanto, como no se escucha, ya digo, creo que vamos a poner este maravilloso fondo. Ya digo, es un espacio de Twitter, no tiene nada. ¿Os gusta el cine como lo he decorado? Creo que no está mal, ¿no? ¿Queréis que ponga más decoración navideña o así está bien? Literalmente, no se puede poner nada más. Tenemos por aquí a Jorge bailando. Creo que no se puede poner más decoración. Pero bueno, creo que así está bien, ¿no? Sí, yo también lo creo. Yo también lo creo. Se ve, se ve, se ve bonito. Se ve bonito. Vamos a ver qué nos dice Energía. Está en el baño. Está en el baño, acaba de decir. No creo que es tarde. Darle dos minutillos que estará depositando. Qué raro. Ni qué somos tú. Un poco de música mientras. A ver cuánto entra Energía. Energía retrasándose, me acuerdo. ¿Se ha de Ibai, perdón? Ahí está, ahí está. Pues que me nombró a varios vídeos suyos. Ah, vale, sí. Y Oslo. Oslo también me hizo un vídeo así llamado Sobería de la Energética. Y pues a partir de ahí fue todo ya para arriba. Cuánto tiempo sin escucharle. Mucha madre. Nos dijiste que llamaba Javi, ¿no? O Jaime. Manuel. Lo tienes puesto en Twitter. No me ha puesto mi apellido bien, pero el nombre sí me lo ha puesto bien, Manuel. Ah, vale. Esto, he estado hablando con Mónica y como que le has echado la bronca, ¿no? Que le ha puesto mal los nombres, eso no ha entendido bien. No, simplemente le he respondido a un comentario de Twitter diciendo que no soy Manuel Gallardo, pero bueno, Manuel sí. Manuel Gallardo. Hostia, hostia. Me estoy acordando. Me estoy acordando de la entrevista que le hicieron. Vey hijos de puta. No sé quién eran esos cabrones, pero vay hijos de puta. Que le presentaron como Manuel de Lázaro, algo así. Manuel de Lázaro con menos pelo que una sepia. Alias Energía. Está en el canal de Encel Junior. Creo que es hace un año. Tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Eso no sé qué fue. Eso no sé qué fue. Esperad que lo encuentre. Es un momento. Sé que esto me está transmitiendo muchos feelings, amigos. A ver si pongo por aquí Energía entre Vista. Tiene que salir, ¿no? Aquí está, aquí está, aquí está. Realmente esto no sé si subirlo o comentarlo porque... 33.000 visitas, chaval. 33.000 visitas tiene este vídeo. El maldito destino, tío. El maldito destino. Y fijaos qué bonito fondo también tengo aquí, ¿eh? No solamente el modo cine. Esto también ha cambiado. Cuidado, amigos. Esto, he visto... Aquí pone... Tengo que aguantarme y tengo que reaccionar... Menos pelo que una sepia. Vos hijos de puta. La acaban de llamar el forro radioactivo. Con todos ustedes. Desde Málaga. Con menos pelo que una sepia. Manuel Lázaro Monaguillo. Vos hijos de puta. Es que vayos hijos de puta. Manuel Lázaro Monaguillo le llamaron. Desde Málaga con menos pelo que una sepia. La madre que me parió y loba de fondo. Sí, sí, de Shakira. Literalmente esto es historia. Esto es historia. Este clip es historia. Encima aquí acababa yo de venir de teñirme de rosa. Me quedaban algunos reflejos amarillos en el pelo. Madre de Dios. Madre de Dios. Ese clip que fue. Dios mío, de mi vida y de mi corazón. Sigamos escuchando. Sí, pero no. Da igual. Así soy anónimo. Vale. Entonces, ¿qué nos has dicho? Que empezaste hace... Ese era el cel antes del Mewin. Hace años en YouTube, ¿no? Sí, siete años así en YouTube subiendo contenido como siempre de energética. Y... Otra cosa, tío. El hate de TikTok ¿dónde te viene? A ver. Entiendo un poco el tema de que me pagan por beber monster. Entonces, puedo llegar a entender la gente que diga coño, este chavalillo le pagan... Que le pagan por beber monster. ¿Qué tipo de coña... ¿Qué tipo de coña... Bueno, nocturna. ¿Qué tipo de coña nocturna es esta? ¿Qué le pagan por beber monster? Claro, por beber monster. Joder, que envidia. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo que... ¿Cómo que joder? Pero... Creo que la pregunta iba relacionada a energía. En plan, por el hate que tienes desde siempre en TikTok. Antes, sobre todo, también, pues, de la polémica que tuviste con las menores y todo eso. Pero... ¿Quién puede tener envidia de que le paguen? ¿Pero qué le van a pagar energía por beber monster? Es lo mismo en TikTok que está de capa caída, tío. No me jodas. Le pagarán en bebidas energéticas. Poco más. Por parte envidia. Otra por el tema de, bueno, físicamente... Algo y tal. Pero... Ya sabes. Comentarios de siempre. ¿Tú crees que... Ya la gente le da envidia que sea por... O sea, ¿tú crees que de verdad le da envidia a lo de que te paguen por beber monsters? Es que eso es una coña. Es una coña nocturna de las 8 y 27 de la tarde hora española. Una hora menos en Canarias. Coña, coña nocturna. Hombre, a mí básicamente al principio me mandaban una caja, lo que sea, probaba la lata, enseñaba el contenido, el color y tal, decía alguna valoración. Entonces, básicamente es como catando energética a cambio de que me manden energética. Entonces, claro, cualquier persona que pueda verme desde lejos diga, mira, este que le mandan cosas gratis para que la... De la salta. La ver energía. Con todo el respeto del mundo, qué tipo de envidia va a tener una persona normal porque aquí te envíen una lata de... de una bebida energética. Y te lo puedes comprar por un euro. Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Nada, el mundo está lleno de envidiosos amigos. El mundo está lleno de envidiosos. No me lo puedo creer. Tenéis envidia en el guía porque le dan una lata de monster. No os la podéis pagar. Pobres, asquerosos. Entonces, ¿Puedo llegar a ti? Bueno, el tema físico ya sabe. Todo el mundo critica físicamente a la peña. Manuel. Sí. Me gustaría pedirte que te bajes del coche, tío. Es que no se escucha nada. Es que, ¿qué hace que hace haciendo el podcast en un coche? Sí, bueno, echa al máximo... Bájate del coche. Dale a la Y. Y intento hablar un poquito más fuerte, sí. Pero no, dicen así como paráis, bajáis y tranquilamente. Es que estamos... Tenemos que llevar a un chavalillo a sus casas y cuando lleguemos... Salteo ahí un poco la parte. Dicen también que en plan que si las capturas estas de Instagram que si son reales... Ojo, que se ven en momentos menores. En plan del palo las que te dicen... Te escuchas un poco bajo. ¿Así se escucha mejor? Creo que sí, ¿no? Voy a ponerme micrófono así a partir de ahora. La se escucha bien, hombre. Sí, literalmente el micro está como siempre. Aunque tú veas este fondo navideño, el micro está como siempre. Preguntas y tú le dices a la gente ¿Cuántos pacúas te caen en la boca o algo así? ¿Cómo? Difamaciones. Obviamente, eso son difamaciones. Mucho edit por ahí. Uno de esos edit llegué al... Al propio Onicha me pidió perdón diciendo de que obviamente... No, Energía. Esto quedamos en que no le vas a contar, tío. Esto quedamos en que va a quedar entre tú y yo. Lo ha contado delante de aquí de 46.000... Sí, casi 47.000 usuarios. La madre que me parió. Quedaba entre nosotros. Era algo privado. Pensaba que la gente se lo iba a tomar como broma pero realmente hubo gente que no. Y nada, me pidió perdón y ya y dije, mira, pues nada, perdonado, pero dilo por ahí por redes sociales. La putada fue que... No dije nada. Me lo caí. La foto que subió diciendo de que era mentira, o sea, que era un edi suyo, no llegó a tanta gente como la foto que editó él de primera. Claro. Hombre, lo normal, ¿no? Pero también sí que es cierto que como que tuviste un problema hace... No sé cuándo fue, pero están diciendo aquí como que hablabas con una chica teniendo novio o algo así que tú también saliste a hablar de eso, ¿no? Eso sí que es verdad. Hace ya como dos tres añitos, sí, pero ahí se ha difamado mucho porque han dicho cosas que no es, han mezclado noticias. Así que bueno, ese tema ya lo tiene mi abogado y prefiero... El abogado es Ramón. Algunos reales os acordaréis de Ramón, qué grande Ramón, el abogado. Prefiero que los tenga, eso, la justicia y que hagan ellos lo que tengan. La justicia. Si a día de hoy sigo pensando donde estoy, será por algo. Pero ¿dónde estás en el guía, tío? Joder, es que macho, tienes un ego que no te cabe en ese cuerpecillo. Pero ¿dónde estás? Joder, macho, que diga eso Cristiano Ronaldo, que diga eso Ibai, si estoy donde estoy será por algo te lo compro, energía, pero que somos dos mierdas, tío. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Has inventado la rueda? Madre de Dios, la madre que me parió, tío, vaya ego. Si a día de hoy todavía estás en lo alto pues será porque... Es que estoy tan arriba que me congelo. No, no, en lo alto me refiero de que si no he pasado por tribunales y no será por algo. No, aparte, pero que sí, tú en plan eres de los más conocidos de esto, yo creo, de España, ¿no? En cuanto a bebidas energéticas, sí, puede ser. Top 1, ¿no? Podríamos decir. De energéticas, no. No, sé que energéticas aquí en España hay un par de ellos que me superan. Sí. ¿Quién? Yo tope de energéticas solo conozco a nuestro par energético, por eso lo llamamos así. Y fuera de España, la verdad que hay uno que... Es verdad que fuera de España hay unos chavalillos que, bueno, me tiene competencia, pero como es en inglés, pues él gana porque... Él gana porque... Porque se... Habla en inglés y claro, todos sus vídeos pues llegan a mucha más gente. Ya. Me gustaría en algún momento, como tengo algún amigo que sabe inglés, pues intentar poner vídeos en inglés y también... Es el mejor. Sigue siendo igual, tío. Es lo que me gusta de él. La madre que me parece. Y así, pues, llegará más gente. Entiendo. No, no sé quién es. La única persona que me ha inspirado es youtuber antiguo. Ah, pues de puta madre. No sé si viste hace poco el vídeo que salió de un clip de Zazzar italiano diciendo que él consumía prostitución y tal. ¿Tú qué opinas de eso? Atención. Atención. ¿Qué estás viendo? Estamos viendo un podcast a Energía. La figura número uno de energéticas en este país. A ver, cada uno es libre. Mr. Beast dijo que habla... No, Mr. Beast dijo que había más audiencia en español que en inglés. Pues si lo dijo Mr. Beast era verdad, ¿no? La verdad. No sé. Puede que sí. Puede que sí. Puede que sí. No sé. Igual hablantes hispanos. Gente que pueda ver la creación de contenido. Gente que pueda ver pues eso, redes sociales. Comparando gente que habla español o que consume contenido en español o gente que consume contenido en inglés. Igual si gana el español, la gente que habla español. Puede ser, puede ser. No creo porque si no, no podría generar tanto dinero. Es que el tema no está ahí. Energía dice eso porque hablará desde el desconocimiento. Pero la gente que gana más por el hecho de que va dirigido a un público estadounidense no es porque le vea más gente. Hay gente, hay creadores de contenido de Estados Unidos que su público es dirigido a Estados Unidos. En plan, Estados Unidos sí, en su mayoría. Pero gente que habla inglés que igual tienen 10.000 visitas por vídeo y están forrados por el hecho de que allí se paga muchísimo más. por el hecho de que el estadounidense medio como que es un una publicidad mucho mayor que un latinoamericano con español, tristemente, por el nivel de vida de allí y todo eso. Va más relacionado con eso. en su cuerpo, que cada uno haga lo que quiera con su vida mientras no molestes a otro. Vale. ¿Pero tú alguna vez has consumido? ¿Has consumido? No, a mí no me ha hecho falta nunca. Siempre he tenido alguna amiga o novia. No he necesitado eso. Pero si no ha comentado a otro que hace falta por lo que sea, pues adelante, hazlo. Si no le va a molestar a nadie, pues hazlo. Pero en mi caso, yo no. Pero tú eres libre de hacer lo que quieras. O sea, no lo has hecho, pero no lo descartas, ¿no? Tampoco me he llegado a la situación. Si tuviera esa situación, pues ya lo pensaría mejor, pero... Energía putero. En la actualidad, creo que me gusta ser... Porque yo aquí estoy viendo bastante relleno. Querido real, no porque quiere, yo le quiero, nos gustamos, tal, y ya llega algo. No sé, yo soy de la lucha valiente, prefiero ir despacito. Pero que ya está cada uno, pues como digo, es libre de hacer lo que quiera. Si ella está bien, y él bien, pues adelante. Nos preguntan por aquí que si el otro día, cuando hiciste el directo con los gemelos, pasó algo más con la chica que había allí. Hostia, eso lo vimos. Eso lo vimos en Cell Junior, tenéis el vídeo. Eso lo vimos, eso lo vimos. Creo que se llama Energía ha vuelto de la peor forma posible. Un espectáculo. Se me había olvidado eso. Hostia, se me había olvidado eso. Claro, la última vez que reaccionamos a Energía fue de una manera bastante lamentable y sucia, podríamos decir. Se me había olvidado. Se me había olvidado, chaval. Hostia, tengo tantas cosas en la cabeza. No, no, tenéis que ver ese vídeo. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Has visto a Las Vegas alguna vez? No, no, he salido de España, la verdad. Me gustaría salir de España alguna vez. Bueno, iniciales, así que... Bueno, tener lo que es tener, no, pero puedo buscar alguna que tengamos. Jaime. No, Javier, Javier. No sé si es que ya lo he entendido aquí o qué. ¿Qué? ¿Sí? Me siga un poco pillado porque estamos en... en el tubillo ahora. Repite la pregunta, ¿sí? ¿Una chica rubia? Para de seco, para de seco de abrir las ventanas. Sí, sí, una chica rubia ni nada. Aparentemente había como bichos en la... en la derecha, en la bañera y pues ese vídeo se le hizo bastante viral. Y a raíz de ahí, pues intento reírme con quien sea que esté detrás y ya está. Con lo de... ¿Qué dicen sus chicas y sus chicos? O sea, ¿y son chicos que te refieres? En plan, ¿trolear en redes? Sí. Ahora le están preguntando que hay chicos que se hacen pasar por chicas pues para trolearle, para intentar como ligar con él, Sí, muchas veces no respondo y a partir de... Bueno, desde hace un par de años y no tomo tan en serio a la gente que me habla por redes sociales porque sé que la mayoría lo hacen por la coña y tal, entonces no intento tenerle mucha atención. Yo a la persona que realmente me quiera conocer a mí, no como Heredia, sino como Anuel, sé que me va a intentar buscar a mí en persona o en una quedada o lo que sea. desde que tienes fama en redes y tal ¿te hubiera cambiado algo o eres igual? Se le subió la fama, perdió la humildad, lo vimos aquí en el canal. Es que parece otra vida, tío. Pasó hace más de un año y ya parece que es literalmente otra realidad paralela. Es que, sí, sí, yo yo, a mí me dicen hace un año y pico estaba en Erguilla por aquí y pienso que fue hace más, de décadas. Sí, bueno, como me pilló que fue de golpe, fue verdad que sí, que cuando empezaste. Se le subió la fama. Ahí después de toda la fama y tal, es verdad que pasamos de una foto a la semana, dos fotos a la semana, a casi 40, 50 fotos cada día. Ah, la fama, amigos, la fama, la fama. Pero siendo sinceros, hablando ya fuera de coña, qué asco, en plan, no energía, sino qué asco la situación de ser famoso y no recibir nada a cambio. Porque energía, ¿qué ganó de aquello? Mala fama, mala reputación, que la gente se rellera de él, que le pidieran fotos, pero normalmente cuando alguien pega el boom en redes sociales, viene de la mano esa fama junto con seguidores, dinero, todo eso, ¿no? Como que se enlaza y dices, bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero en el caso de energía, prácticamente todo era malo. Porque, ¿de qué te vale ser famoso? Si no puedes vivir de ello, si no puedes, puedes sacar cosas buenas. Igual él lo ve como algo bueno ser famoso. Yo lo vería como una puta mierda. Que te conozca todo el mundo y no ganar prácticamente nada. Es como el mundo al revés, ¿no? A mí eso me parecería lo peor del mundo, vaya. y eso pues, la verdad que fue un cambio bastante guapo, la verdad. Aparte coincide que la gente que me hizo famosa los conoce en mi grupo de amigos. ¿Qué iba a pasar? Escucha. Unas 6 o 7 fotos, a ver que no... ¿En qué tramo? ¿De cuántos minutos? Han sido 6 o 7 fotos. ¿Pero en cuánto tiempo? Jaime. Jaime no, Manuel. Jaime. Ah, digo, ¿en cuánto tiempo te han pedido esas fotos? Porque no es lo mismo que te piden 6 o 7 en un año que 6 o 7 en 10 minutos, ¿sabes? No, hoy ahora mismo 6 o 7 ha sido en lo que hemos tardado en como estaba distraído y tal en una media hora o una hora como mucho. Joder, le piden más fotos que a mí, amigos. Ya os lo digo, a mí me llevan sin pedir una foto desde los SLAN. Va a hacer un año, va a hacer literalmente un año y yo salgo a la calle y soy un anónimo. Soy como vosotros, personas tristes y acomplejadas que os da miedo salir a realidad. Doy gracias de ello. Ha sido una 6 fotos, así que... ¿Puedes saber de qué? ¿Dile? ¿De qué estás disfrazado? De... Stormtrooper. ¿Qué tal va a los OnlyFans? ¿Tú tienes a los OnlyFans? No. Nunca has tenido. Utilizo ni lo para... O sea, ni lo tengo... Ni lo utilizo. Como yo tampoco. Sí, de Azcruz. En plan, no tengo cuenta. ¿Nunca has consumido tu contenido? No, si quiero ver esta, lo busco en internet. ¿En dónde? Pues en internet. Ahí se puede encontrar en cualquier lado. Ya. ¿Cuáles son tus páginas favoritas para consumir este tipo de contenido? ¿Hijos de puta? Energía, ¿cuánto te han pagado? No sé, yo creo que todo el mundo la conoce, ¿no? ¿Cómo es? La Verda, Naranja, Plataforma Naranja. Creo que me... Tuvo una entrevista con un chaval, me lo... Al final, que podía ser para la película. La verdad que no sé si es que hice mal el casting o algo, pero me dijeron que era demasiado listo para salir el campeón, entonces me dijeron que no. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Me dijeron que no podía hacerlo porque tendría que ser de maestro y tal y no quiero. Sí, sí. Ah, o sea que tú hiciste el casting para campeones. Sí. Sí. Hostia. Lo hice y tal, me llamaron, hice el casting, fui a Cáceres, creo que era, hice la entrevista con mi colega y me dijeron que no podía, que era de mucho listo y hay solamente gente que no sean tan listos cualificadas, básicamente. En realidad, tú sabes que la gente que sale en campeones, no sabes lo que es campeones, buscadlo en Google, imagino que todos los que estéis ya que lo sabéis, porque siempre hay algún despistado, pero, tú sabes que la gente que sale en campeones no tienen por qué ser retrasados o tontos, ¿no? Puedes tener cualquier tipo de minusvalía que no te afecte al cerebro. ¿No? Sabrá él más que nosotros, ¿no? Es energía, una persona reconocida en la comunidad. ¿Por dónde quieres ir? O sea, ¿quieres decir? Pues, no, obviamente sabe la gente que estoy de, sabe que estoy de broma. Yo no, yo pensaba que era totalmente real. Obviamente no, no soy actor, para salir ahí tienes que ser actor y yo no tengo ningún título de... Bueno, Brian Editor, como lo estáis poniendo por el chat, salió en campeones y no es actor, es influenciador. Es actor, así que no, no me pueden llamar como para salir de una película. Si en algún vídeo de YouTube, algún corto de algo. ¿Con cuántas chicas hay esto a máximo de un día? Es que, hijos de puta, pero energía, ¿cómo te da? ¿Cómo? Pero, pero de verdad, ¿cómo accedes a esto? Yo me noté a una. Yo soy... Un caballero. Me ha gustado una persona para mí y yo no me gusta compartir. Creo que no he entendido la pregunta. Bien, bien. Bien, bien. A ver, ¿qué más hay por ahí? Voy a ir leyendo un poquito el hashtag este. Si queréis ir poniendo cosas, podéis poner, Me pregunta uno si te siguen gustando las Neko. No sé, no sé qué es la verdad. Neko, pues básicamente así. Todo lo que es la cultura oriental me gusta y allí, pues siempre que utilizo mucho esos cosplays de Neko, trajes y tal, y la verdad que allí la cultura oriental del Neko es bastante... Me gusta bastante y como me gusta en general toda la cultura asiática, todo lo que es la comida asiática y tal. Ya, la pregunta en realidad sería esta, que se la repitan. Que se la repitan y que responda sinceramente. Sí. Que se le ha ido la asiática. Vale, vale. Es que no estaba entendiendo. No sé, cualquier chaval, creo que cualquier chaval le puede gustar que su novio sea más... No sé, más amable. Es algo normal. ¿Tú alguna vez estás disfrazado de gato? Tío, me preguntas, tío. Energía, ¿qué te han pagado con cinco monsters o qué? ¿Qué preguntas son estas? Eh, no. Pero me gustaría. ¿Y alguna pareja tuya? No, tampoco. A ver, es que no. Te he disfrazado de gato. ¿Por cuánto dinero te disfrazarías de gato? No pasa nada. En cuatro te mola, ¿no? Sí. Vale. ¿Tienes algo por aquí, tu info? Eh, sí. Si me dejas... Uy, leyendo algo. ¿Esa pregunta era para Motopapi o...? No, 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 tío. Habías estado bien, eh. Ok, a ver. Eh... Pua, es que las preguntas no me están cargando de... ¿Alguna vez has consumido drogas? La cafeína es una droga leve, así que si estamos hablando de cafeína, sí. Yo soy drogadicto, entonces. Y de cafeína no. Ninguno ni ve. ¿Qué opinas del conflicto? A ver, si es cierto, me está comentando por aquí un colega que es verdad que hace tiempocillo, un chavalillo me quiso hacer, poner un producto y la verdad que intenté hacerlo. No, es la pela. Realmente, en el chino hay pegamento y tal, ábrelo y... porque eso es... eh... no se debería hacer. Pero es una cosa parecida. Eh, vale. ¿Parte que lo probéis? Es como diciendo vosotros más o menos a que huele para que sepáis lo que es y no tengáis que hacerlo vosotros. ¿Alguna vez has probado hacer algo con alguien de tu mismo sexo? Eh, no. ¿Por miedo? ¿Vergüenza? Por miedo, te imaginas. Uy, qué miedo. Una pichura. Uy, qué miedo. Que hay ahí de abajo. Te... a las chicas y... me gusta lo que tengo, así que, ¿pa' qué? Ajá, vale. Bien. No lo critico. Yo para uno se coma lo que quiera, pero yo no... Yo para mí lo... No, pero nunca digas... Nunca digas nunca. Sí, nunca digas nunca, ya, pero... Pero bueno. Perdón, así está bien, ¿no? De momento. Sí. Vale, nos pregunta que cómo es tu relación con el churumbel. Uf. Tenían que poner preguntas más picantes del estilo de energía. Lo de las menores, ¿qué sentido tuvo? No, no hay problema. Ponen por aquí. ¿Qué opinas del tema Chiquibay? Chiquibay. Sí, por el tema de que hace cosas que a lo mejor no debería, porque... Hombre, si tienes en la agencia meses con ocho años, pues, que esté pendiente de los padres. ¿Algún dan si alguna vez has ido al casino? ¿Al casino? Eh... No, no. Si tu cara favorita no tiene esas cosas, ¿no? Actualmente no, se parece un poquito para... Ponerte pelo. Sí, ya, mira. ¿Entendido? El de Lolao. Preguntas un poco extrañas, ¿no? Si preguntas... ¿Te gustaría adoptar a Chiquibay?